Necesito un arma Un botellín, está bien, está bien, está bien Aunque no lo necesito todavía, ¿eh? Solo tengo el cuchillo, sí, solo tengo el cuchillo Lo que os dije de que me quitamos la munición Hay uno ahí, ¿eh? Sí, bueno, vuestro jefe Esto es para los pájaros Bueno, pájaros y animales en general Hay uno por aquí, ¿eh? Hay uno ahí Si lo mato, a lo mejor puedo quitarle un arma Alguien venga, tío, por favor No, no viene nadie, tío Y es de frío De frío extremo Estoy cansando Esta vez ya ha pasado de la raya Llevo meses diciéndolo Le hemos dado mucha cuerda Esa chica mató a nuestros hombres Y ahora está infectada Vale, ahora No, no ¿Qué le habéis visto cómo lo he hecho bien? No me jodas, tío No, estoy muerto Estoy muerto Lo había hecho bien, ¿eh? Pero no sé qué ha pasado que se ha dado la vuelta Vamos a hacerlo otra vez Pero vamos, joder Qué rabia Sí, que aquí no viene nadie Lo sé La, 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 la Había hecho bien Había hecho bien ¿Dónde va? Este día voy a hacer lo mismo Ya está Ya está, tío No era tan difícil Mierda Vale Vale, vale, vale Hay otro, ¿eh? Hay otro ahí Hay otro ahí Pero tengo tres balas Su puta madre Este, ¿de dónde sale? ¿Dónde va, tío? ¿Dónde van? Igual, de igual Yo me voy ya, ¿eh? Está ahí, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Vale, bien Al baño Al baño Al baño Al baño Al menos tengo tres balas, tío Aunque sea Que no está mal Ahí otro lo he metido por allí Tengo una botella Pero bueno Lo de la botella Lo de menos No sé por dónde es Ellos me pueden ver De lejos Porque con esta Con esta Nieve O no sé Neblina Lo podría llamar No creo que me puedan ver No los puedo ver yo Y ellos no son superhéroes Así que no creo que me vean tampoco Vale, ¿dónde estamos? Están por todas partes Hay una arriba ¿Me ha visto o no? Creo que no Mira Me meto por aquí Y puedo subir por la espalda No sé, tío Pero aquí había una escalera Vale, a ver Tranquilidad Eh, ¿dónde estaba? No lo he visto, eh Ah, está ahí Cala puta Ya está Así de fácil Como empiezo Desde el principio Me tiro por la ventana Vale Vale, bien, bien Estamos por todas partes Vale, tranquilidad Tengo que matar al de Andes Tío Aunque baja por aquí ¿Qué pasa, compañero? ¿Hace frío o qué? Quita Cuerpo Cadáver ¿Por qué no baja? ¿Por qué no baja? Baja Baja Muévete Haz algo Vale, ya está No, es que si no No se movía el tío Aunque no tengo botella ahora, eh Ah, mira Uh, uf, uf Por aquí ¿Tiene pinta de que va a haber algo por aquí? ¿O ya había alguien dentro? Madre mía, tío No puede ser Que no venga por aquí No venga por aquí Por favor Vale Es que tío Se quedan parados ¿Son tontos o qué? Corre, güey Corre, corre, corre Corre, güey Eh, hay alguien ahí, ¿no? Sí No, no No, por favor Tú muerto, eh Tú muerto Tú muerto ¿Cómo se la ha liado? Corre, corre, corre Corre No Se la había liado, tío A esta gente ¿Dónde estoy ahora? ¿Dónde estoy hoy? Sigo diciendo lo mismo Digo que podríamos tener un problema De verdad Tenemos un problema Y nos vamos a ocupar De él Ahora hay que centrarse Vamos Un oso Es que no No me esperaba ver Ese tío Ahí ¿Dónde está? Es que hay un tío ahí, tío Joder Claro, yo no tengo botella ahora Oh, sí No Me ha visto Corre como nunca Jodía No sé de dónde voy, eh ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Sí, no? ¿Eh? Vale, eso hace ruido Así que no es bueno Oh, mira Qué bonito el lugar, ¿no? Es como un restaurante Sí, es un restaurante Y la cocina está aquí Otro Otro botiquín Uy, no toques los platos Que hace ruido ¿Por aquí? ¿Sí? Sí, vamos No He pesado He pesado que eres, hijo Me podemos matar perfectamente No pasa nada No tienes a dónde ir También es verdad ¿Quieres irte? Pues ven Por estas llaves Sé que no estás infectada Ningún infectado Lucha tanto Por seguir con vida Alá, ahí está Le dané al cuello, ¿no? Ah, no Estupendo Dios, qué puntería Está loco ¿Sabes? Aún me sorprendes Es una pena ¿Dónde está? Ah, vale Es demasiado tarde Vaya Dios Se agacha, ¿eh? Se agacha ahora mismo Está agachado ¿Cómo? Ha sido súper falso La habéis visto, ¿no? Dios Decidme que no tengo que empezar Otra vez Tengo que darle otra vez los tres ¿Qué significa? ¿Dónde está? Hola Gracias por ponerme Por ponerme la fácil Vale Vale Ya está, ¿no? Sí Me lo ha puesto fácil, ¿eh? Se ha puesto delante Ahí agachado Vale, ahora estamos con este Joder, la vida Macho, la vida No me he podido poner un poquito ¿Esto qué? ¿Es una gasolinera? Sí, una gasolinera Oh, qué guay Oh, vienen personas O dos o una Anza, llamas para esta época Es la hostia Hay un choco en un palo, ¿eh? Hay un tío Hay un tío con un palo Pero parece un cani Con ese palo Vale, ahora tengo un palo Yo también Ah, pero tengo un hacha Yo ¿Por qué tengo un hacha? Prefiero quedarme con el hacha Y el otro No sé, el otro se queda ahí ¿Qué ha pasado? Eh, hay como mucho revuelo, ¿no? ¿Qué pasa, tío? Vienen unos cuantos, ¿eh? ¿Qué pasa? Que falso, falso mierda Si no puedes verme, no puedes verme tu Estupendo No puedo eh, no tengo No me han visto de chiripa No tengo botella, que eso jode mucho O ladrillo Pero me han visto de canteo eh Pero de canteo me han visto Le he matado con el hacha, pero este no, porque no tengo hacha Este le he matado con el poder del amor Y me voy volando Esto lo hago Soy un poco ninja A lo onda, la mochila, no? De Ellie Si, si, si Si, si 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 Mierda ¿Y yo? Vale, me muevo, me muevo Date prisa Yo que tú cogería un cuchillo, una pistola y a la cabeza Directamente Está ahí, está ahí el cuchillo Vale, perfecto, venga, venga, venga Tiene que se levante Vaya plano, ¿no? Bueno, da igual Venga, se va a levantar, tío Esto no acaba bien, esto Vas muy despacio Va, lo sabía Una patada, ¿eh? Vale, tú sigue, tú sigue Que no se note dónde vas Podría este tío coger el cuchillo Porque si no, cógelo ahora, señor Que te jodan Bueno Está ahí, está ahí Venga Ya está, perfecto A la cabeza, ¿eh? Dios Ya está, ya está Ya está, ya está Estamos juntos otra vez Sí, claro, matarte Bueno, comerte Quiero verle Quiero verle la cara, tío Cómo tiene que estar Eh, no se escucha Yo no lo escucho No sé qué me lo han dicho A ver, a ver, a ver Nada, no se va a ver No se va a ver A ver, te cogí el cuchillo Tienes un arma más Primavera Última parte del juego Estamos llegando Un ciervo Vamos bien, ¿eh? Esta parte me la pasaba rápido ¿Me has oído? ¿El qué? ¿Qué? Mira El hospital Ya hemos llegado Estamos llegando ya A las luciérnagas Hospital Sientes la brisa, ¿eh? Siguiente salida Vale ¿Es eso el hospital? Te pinta, ¿verdad? ¿Qué te dices, eh? Hola Vale, a ver La otra noche soñé que volaba Claro, las drogas Sí Bueno, da igual Fue un sueño estúpido Mira, el hospital Eso sí que es el hospital Estamos cerca, ¿eh? Qué ganas de llegar Qué ganas de llegar La, 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 la Mira eso Sí Sí, yo lo he visto antes Esto tiene coberturas Así que Algo me dice Podemos atajar por aquí, ¿eh? Por aquí hay algo Se gustan pájaros No hay nada, ¿eh? Nada, 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 nada Una escalera Podríamos usar esa escalera Vale, ayúdame Vamos allá ¿Qué pasa? ¿Eli? Está ahí, ¿no? Puro menos No se ha perdido Eli Ah, vale Está ahí senta La escalera Venga Venga Que te mato Arriba Vale Bien, perfecto Por cierto En la última parte del juego La del hospital Voy a utilizar toda la munición Pero vamos Me voy a retar A utilizar munición En esa parte Porque Lo mejor que puedes hacer es Tampoco voy a tener Mucha munición, ¿eh? Porque antes Llego a una parte también Hostia ¿Qué pasa? Se ha ido ¿Qué ha pasado? Espérate ¿Eli? Se oigo yo Señora ¿Qué pasa? Dios, la luz ¿Cómo ola? Qué bonito todo ¿Qué coño? ¿Es eso? ¿Eh? Un animal, ¿no? ¿Estamos tontos? ¿Estás de broma? ¿Jirafa? ¿Jirafa? Espera Que no puedo Ir tan rápido Venga Deprisa ¿Por qué hay una jirafa ahí? ¿Por qué no también, hombre? Oh ¿Qué es eso? ¿Cómo ola? ¿Qué pasa? No la asustes Que no, que no, que no No, hombre, no Eso sí, tendríamos comida Para bastante tiempo Ven aquí, ven aquí Sí, colega Deprisa, ven Es una pasada Hasta luego Hasta luego Comida De los próximos dos meses Venga, vamos, vamos Despacio Niña Dios, pues sí, tres ¿Todo esto que es? ¿Un zoo? Espérate, espérate Ay Buah, soy un montón Suna Están por ahí Como nosotros Viajando por el mundo Ah, qué bonito todo Entonces Esto es todo Lo que esperabas Tiene sus altibajos Pero La experiencia es increíble Madre mía Por aquí ¿Por aquí? Sí Vámonos Una catedral Ahí al fondo Bonita ciudad No tenemos que hacerlo Sí, sí, sí Lo sabes, ¿no? ¿Hay alternativa? Volver con Tommy Y Acabar con toda esta mierda Con lo que hemos vivido Con lo que he hecho No puede ser para nada Eso digo yo Vale Vale, a ver Hay algo importante por aquí Aquí tiene que haber algo Aparte de un tío Bueno, da igual Nada, ¿no? Váyame Oh, vale Está bien, está bien Vale No hay nada más Parece Vale Ahí tiene que haber cositas Este lugar me trae recuerdos ¿Y eso? Fue justo después de que todo se fuera al pared Acabé en un triaje como este Allá donde miraras Había Familias desechas El puto mundo entero Parecía haberse vuelto En un instante Después de perder a Sara Sí, así es No No puedo imaginar Cómo se va a perder a alguien A la que amas así Perder todo lo que conoces Lo siento, señor De igual De igual ya De igual Aquí no hay nada Bueno, pastillas ya Que me da igual ya Ya me sobran Me sobra algo en este juego Cuidado Vale Vale Vale, vamos por ahí Hay que cruzar el autobús Oh 25 Será una de las últimas Para mejorar las armas O la última O no Que mejoro yo Por cierto Solo tengo el 74 El alcance No tengo otra cosa Que mejorar tampoco Dime niña Ah, estupendo Oh, la foto La foto, tío Ni gracias Ni hostias Bueno Aunque te esfuerces Al máximo Supongo Que no puedes huir De tu pasado Pues no Gracias Vale La parte del túnel Ya, eh La parte del túnel Y la de hospital Me quedan Y ya Acabamos el juego Así que vamos a dejar El capítulo aquí Un buen lugar Para dejar ya El capítulo Así que Nos espero Lo más complicado De los juegos Más o menos Así que hasta El siguiente capítulo Hasta luego